Oiga, ¿pero cómo así que Gustavo Petro le respondió a Vargas Lleras alrededor de la Constituyente y dice, listo, pues hagamos la Constituyente. Si yo pierdo, me voy del gobierno, pero si yo gano, ¿qué? ¿Qué quiere decir ahí el presidente Petro? ¿Acaso es que si él gana, entonces se queda? ¿Se reelige? ¿Será que entre líneas nos está dando a entender que sí quiere Constituyente para reelección? ¿Qué opinan ustedes? Dejen un comentario con su opinión en ese aspecto. Pero venga, habíamos entendido que el tema de la Constituyente no era para un choque de trenes políticos. Definitivamente el señor presidente como que por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra. Cambia de parecer. Él no miente. Él es de los del equipo de Pedro Sánchez. No mienten. Oiga, cambian de opinión. Lo que pasa es que es más frecuente de lo que el pueblo quisiera. Háganme el favor. El señor definitivamente se declara impedido para gobernar porque su gobierno ha sido un fracaso e inicia campaña para las elecciones de 2026. Así sea, eligiéndose en cuerpo ajeno con dos años de anticipación. Así como las elecciones pasadas que las ganó porque hizo campaña desde el Senado durante cuatro años. Y a lo último terminó pactando con todo el lumpen de Colombia. Ya lo hemos visto Armando Benedetti, Roy Barreras y todos los que tanto criticaban. Y ahora empieza campaña siendo el presidente y teniendo la chequera del Estado con dos años de anticipación. Definitivamente tenemos toda una joyita en la presidencia de Colombia. ¡Sigan para más! ¡Sigan para más!